Gracias a Dios, el resultado de este paciente de 26 años, negativo por COVID-19. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Mire, ya este caso es completamente negativo. Así que no tengan ninguna duda, ya se le hizo el examen y es completamente negativo. Él tiene 26 años. Las personas estaban preocupadas porque era familiar de la joven que hace poco dio a luz. Estuvo en una reunión con ella aquí, se regresó a San Lucas y las personas estaban nerviosas que podría tener COVID porque también estaba un poco enfermo, pero no tiene nada de COVID-19, es decir, coronavirus. Hay que recordar que los síntomas son muy similares a la gripe, a otras enfermedades, por esa razón podría confundirse. Pero si usted tiene los que ya le hemos dado a conocer, toseca, también respiración, dificultad de respirar, ese sobre todo es el elemento básico de COVID-19. Acuda rápidamente a un centro asistencial para, pues, confirmar en su efecto o negar si tiene el coronavirus. Vamos con breves y un...